Y 1.500 millones de años después, Tito Monoman revive, ahí está su mano, está reviviendo. Y acá está Monoman en las playas de Miami del Sur, Miami Beach, y viene Pouchon, sí, Monoman, ya verás, vos parás, te lo robé la broma, yo Monoman voy en un rescate del cigarrillo perdido, ahí voy. 3. Dale. Ya llegué a Boucholandia y voy en busca del pan, sos perdido. Boucholandia, oh, un buchón, qué casualidad. Toma, maldito, toma, toma. No podran ataparme tan fácilmente, Monoman no se rinde. Y la capa, y la capa. Sí, les dice ustedes. Es la hora de comer, Monoman tiene hambre. Pero Monoman no sabía que su comida estaba envenenada. Monoman está buscando un lugar seguro. Sí, ahí lo encuentra. Acá. Dale, avisá, boludo. Sí, está, puede apagar, boludo. Esta comida me cayó mal. Dale, boludo. La carpeta de inglés Yo te voy a combatir con un super machete ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? Murió Bucho Manu Y yo recuperé el paso Voy a recuperar el paso Maté a Bucho Manu Para que no reviva nunca le dejo al machete Muere maldito Murió Bucho Manu Con el trágico machete Cambio, cambio Cambio, cambio Cambio Listo Toma dos, repetición Dale HERO Mi Gracias.